Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Soelma. ¿Cómo estás? Gracias por conectarte en esta noche. Gracias por tomar un ratito de tu tiempo para poder seguir hablando acerca del tema de amando a nuestro prójimo. En los devocionales anteriores estábamos hablando acerca de eso, amando a nuestro vecino. Y aprendimos de que vecino no solamente es la persona que literalmente vive al lado de nosotros, ¿verdad? Sino que todas las personas que están a nuestro alcance. Así que ponte cómodo, búscate una tacita de té como yo o una de café. El día está bueno para eso. Ponte cómodo y vamos a compartir unos minutitos. Pero primero vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por el poder redentor de tu palabra. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos, Padre, a poder ser de bendición a otros y poder guiarlos hacia ti. Amén. Si tienes una Biblia cerca o en tu celular mismo, si tienes la Biblia, te invito a que busques en Mateo, capítulo 28, versículos del 19 al 20. Yo voy a estar leyendo desde la versión Reina Valera. Y la palabra del Señor dice, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Dice la palabra una vez más, quiero decir, quiero leer eso. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Saber esa promesa de que Dios nos prometió que iba a estar con nosotros todos los días. No solamente en los días buenos, pero también en los días malos. Solamente en los días de sol, pero también en los días de lluvia. Eso es una promesa que nos trae tanta esperanza, ¿verdad? Y también en el versículo 19 dice, Id y haced discípulos a todas las naciones. Es un mandato que Dios nos da. Vamos a hablar más adelante acerca de eso. Y vamos a estar enfocándonos hoy en el tema del primer paso. Y no es cierto de que cuando a veces tenemos una meta o vamos a tomar el primer paso en algo, se nos hace tan difícil dar ese primer paso. Por ejemplo, imagínate que eres un estudiante y que tienes que tomar un examen, no sé, de cálculos y de todas las materias de cálculos. No sé tú, pero a mí se me hace bien difícil porque la matemática es algo que se hace tan difícil para mí. No somos como que muy buenas amigas la matemática y yo. Quizás otra materia, sí, a esa sí. Pero anyways, que eres un estudiante y que vas a tomar un examen de cálculo. Y que ese pensar en eso te abruma porque realmente no sabes cómo vas a hacer el proceso de hacer los problemas de cálculos. Pero entonces buscas cómo hacerlo y das el primer paso porque cuando hiciste la práctica, viste que mira, no son tan difíciles, nada lo pude hacer. Viste el primer paso. Como estudiante. Imagínate ahora de que eres una persona que vas a pensar en el retiro y aunque el retiro quizás esté bien lejos, pero estás pensando en tu futuro y quieres hacer algo al respecto. Ves las gráficas y ves que las cantidades son astronómicas, que es algo como que intimidante, pero quieres hacer algo al respecto. Y entonces depositas los primeros 50 dólares en la cuenta de tu retiro y dices, mira, es el primer paso. Soy 401k, aunque quizás se puede ver algo quizás un poco ridículo porque es algo bien lejos. Hiciste algo ahora para ayudarte en el futuro y ya no es algo que está inalcanzable, sino que es algo tangible porque viste el primer paso. Y usualmente cuando nos trazamos una meta, cuando queremos hacer algo, usualmente ese primer paso es tan difícil porque pensamos que es algo inalcanzable, pero una vez damos el primer paso nos damos cuenta de que lo incansable se convierte en algo tangible. Así que yo te invito en esta tarde a que tú pienses en esas cosas que tú sabes que tú tienes que dar el primer paso, a que te animes, a que creas que Dios ha depositado en ti eso que tú necesitas para dar el primer paso. Pero no es cierto de que cuando damos también y queremos dar ese primer paso, la incertidumbre, las dudas se apoderan de nosotros. Es como un sign, como una pancarta de neón ahí alumbrando, diciendo tú no puedes hacer eso, eso no va a suceder. Y entonces viene la duda y nos inunda. Pero qué bueno saber es que a pesar de todo eso y a pesar del desánimo, sabemos y entendemos de que Dios prometió estar con nosotros y que Dios ha depositado en nosotros lo que nosotros necesitamos para dar ese primer paso. El devocional de hoy lo que desea es acordarnos que el hacer discípulos es nuestra misión primordial. Como leímos en Mateo 28, versículos 19 y 20, nos retaba, ¿verdad?, a que fuéramos a ser discípulos. Dios nos dijo, eso nos toca a ti y me toca a mí. Yo cuando estaba leyendo eso me acordaba de que alguien tomó ese paso de fe para alcanzarme a mí. Entonces ahora me toca a mí dar por gracia lo que por gracia yo recibí. Y en estos momentos, ¿verdad?, que estamos viviendo, especialmente ahora, es un buen momento para poder alcanzar a aquellas personas que necesitan. Y yo te reto, ¿verdad?, a que puedas identificar quién es esa persona. ¿Quién es esa persona que tú puedes hablarle, que tú puedes darle una palabra de aliento? ¿Quién es esa persona a la que tú sigues pensando? ¿Tú sabes qué? Esa persona te viene a la mente y tú como que lo descartas y piensas, no, no soy yo el que tengo que llamar a esa persona, pero no eres tú. Tú mismo eres el que tiene que llamar a esa persona. Si esa persona sigue en tu mente, sí es Dios que está poniendo ese pensamiento ahí para que tú alcances esa persona. y esa es una forma de hacer disipulado, de ayudar a alguien. Así que yo te reto a que puedas tomarle tu tiempo y puedas tomar esa iniciativa de llamar a alguien, de invitar a alguien, quizás no en estos momentos, ¿verdad?, pero eventualmente puedes invitar a alguien a comer, a tu vecino, y acuérdate de que tu vecino es todas estas personas que están a nuestro alrededor, todas esas personas que tenemos influencia en nuestro trabajo, en nuestros familiares, y sepas de que hay alguien que está esperando, está esperando por esa llamada. Sabemos de hoy, pero no sabemos de mañana, así que el tiempo es hoy, así que anda, vamos a tomar ese reto, vamos a buscar ahí en nuestra lista de contacto, y vamos a decir, fíjate, esta persona hace tiempo no se ve ella, déjame darle una llamadita, déjame enviarle un texto, a ver cómo está, esa es una forma de ir y de hacer discípulos, esa es una de las formas de tomar el primer paso. Gracias por conectarte en esta noche, gracias por tomar de tu tiempo, y no te olvides de que el momento es hoy, es ahora. Vamos a orar. Señor, gracias, gracias Padre por la oportunidad que tú nos has dado de, junto con mis hermanos, Señor, tomar unos minutitos, Señor, para poder animarles, para poder, Señor Jesús, una vez más, Señor, ir a las promesas que están en tu palabra. Gracias Padre porque tú nos prometiste que tú ibas a estar con nosotros todos los días, todos los días, Señor, porque tú no nos dejas, porque tú estás cerca, Dios. Gracias Jesús. Gracias porque tú tomas cuidado de nosotros y ayúdanos, Padre, a poder alcanzar a nuestro prójimo, a poder alcanzar a nuestro vecino, a poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarte. Buenas noches.